Y ahí donde Jesús le decía, esa es la revelación, es cuando el perdón de Dios llega a tu vida, es cuando la salvación de Dios, cuando se te revela el amor de Dios, inmediatamente empiezas a ser otra persona, es tanto amor que cambias, empiezas a transformarte poquito a poco, cuando te das cuenta eres otra persona, y eso lo hace el amor de Dios.